El simulacro de votación coloca a Daniel Urresti y a su adversario Rafael López Aliaga en un empate técnico. Para Urresti esto sería fruto de su esfuerzo de campaña. Este es el tercer simulacro de votación que es mucho más exacto que una encuesta. El peor simulacro de votación es mejor que la mejor de las encuestas, es lo más aproximado de la realidad. ¿A qué creo que se debe esto? A que la gente ha entendido que sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no hay nada, sin seguridad ni siquiera puedes salir a tomarte un envolviente tranquilo. Sin embargo, el candidato por Podemos Perú prácticamente se contradice al no reconocer que el sondeo también muestra que en ciertas zonas de la capital su aceptación ha disminuido. Que ha bajado la votación, que el otro ha subido. En estos días es posible que veamos desfilar por los medios algún candidato de la preferencia de los medios. Yo comencé desde abajo, desde abajo. Yo comencé en el sexto puesto. Y todos los meses he ido subiendo dos puntos, tres puntos, medio punto, un cuarto de punto, pero jamás he dejado de subir. Entonces, y siempre he estado primero. En el asentamiento humano, Virgen de las Nieves, en Santa Anita, compartió sus propuestas para la recuperación de áreas verdes. El gran problema para tener los parques es el tema del agua, que muchas veces se utiliza agua potable y eso no es posible. Entonces, en nuestro plan de gobierno, si usted lo revisa, está al detalle cómo pensamos regar estas aguas, reutilizando el agua mediante bombas y mediante un sistema que ya está en práctica en otros países. El candidato adelantó que, de ser elegido, el recojo de basura estaría a cargo de la misma Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima, de alguna manera, se les ha ingeniado para tener contratado a una empresa que ha ido cambiando de nombre, nada más para el recojo de la basura. Esta empresa, esta empresa que ha ido cambiando de nombre y que le cobra a la Municipalidad de Lima tres veces más de lo que paga cualquier otro distrito, yo no sé bajo qué circunstancias. Urresti, además, amenaza a la saliente gestión con realizar una auditoría. Vamos a hacer una auditoría internacional de tal manera que no quede encubierto nada, absolutamente nada, todo lo que se ha hecho, todas las trafas que se han hecho. Este tema de la basura y otro lo vamos a revisar al detalle, una auditoría donde caiga quien caiga. Al consultarle sobre su negativa a declarar algunos periodistas, durante el mítin que tuvo lugar en Villa María del Triunfo, el candidato al sillón municipal dijo respetar a la prensa. No, no, no tengo la más mínima idea. Ustedes han estado presentes, ustedes también han estado presentes, como en este momento, yo di una entrevista, una primera entrevista, seguimos caminando, di una segunda entrevista, seguimos caminando, di un speech hacia el público y me retiré. ¿Están ustedes preguntando? ¿He rehuido alguna pregunta? No, todas las preguntas que me hacen las respondo, ¿no es cierto? O sea, yo soy totalmente respetuoso con la prensa. Luego de dar esta respuesta, se dio fin a la ronda de preguntas y el aspirante de la alcaldía siguió su recorrido por el asentamiento humano.